Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que hace un par de semanas se anunció que Barranquilla tendría una nueva estatua en honor a la cantante Shakira, una de las artistas latinas más relevantes a nivel mundial, dejando en alto no sólo su talento y su inigualable habilidad para bailar, sino que puso a Colombia y a su ciudad natal en el radar de los millones de fans que tiene alrededor de todo el globo terráqueo, la estatua está a cargo del artista barranquillero Gino Márquez, quien está trabajando con un grupo de alumnos y artistas nacientes de la región en esta escultura que tendrá una altura de 6.00 metros y estará realizada en bronce, además la obra de arte ya tiene una forma muy concreta a cómo se ve la cantante en el vídeo de uno de sus más grandes éxitos en la década de los 2000, se trata del outfit que usó Shakira en el clip de su canción Hip Don't Life, que se dice ha sido la canción cumbre de su carrera y que está dentro del álbum oral Fijación Vol. 2, en este vídeo la colombiana muestra parte de la cultura barranquillera exaltando una de sus fiestas más importantes y que es patrimonio de la humanidad el carnaval de Barranquilla, dejando plasmadas marimondas, maria moñitos y otros personajes de esta comparsa en medio de las letras de la diva latina, yo estoy tratando de conseguir movimiento, sensualidad y musicalidad, eso es lo que quiero plasmar en la obra, ese es mi objetivo y espero lograrlo, declaró Márquez cuando se anunció que él iba a ser el encargado de realizar este homenaje a la cantante, quien en este momento está viviendo en Miami con sus dos hijos, Milan y Sasa y se espera reciba de buena manera este regalo que le hace su ciudad natal y ya lo hizo, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo fue el encargado de mostrar los avances a través de un clip que publicó en su cuento oficial de instagram donde muestra a Márquez y a sus artistas ayudantes trabajando de sol a sol en el barrio La Paz, para así llevar a cabo este proyecto de ciudad que pretende cautivar la atención de millones de turistas para que visiten Curramba, se tomen su foto con la Shakira de 6 metros y así se fomente el turismo y el amor hacia la diva latina, de hecho la artista en su cuenta oficial de twitter acabó de publicar unas palabras muy emotivas de agradecimiento a su tierra natal Barranquilla que dicen lo siguiente, me siento muy conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra, gracias alcalde y gracias mi Barranquilla linda, te mereces todo, los quiero tanto, la publicación la acompaña con un corazón, definitivamente la de Barranquilla tiene un corazón de oro, ama tanto sus raíces, su origen, su tierra, donde nació, definitivamente se sobró con estas palabras, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios